Si me advertí, que no debí sentir, que así yo no caer, no canto, pero sigo aquí, pensando en qué aprendí, para poder avanzar juntos. Pues qué mal que no lo ves, a un lado me puedes tener, y sigo aquí pensando en ti, y en todo lo que te di. Pues qué mal que no lo ves, a un lado me puedes tener, y sigo aquí pensando en ti, y en todo lo que te di. Pues si me advertí, que el error que hace crecer, cuántos debo cometer, dime. Y si no es de mí, pensar que estoy de ti, lo que buscas aquí está, cuando. Pues qué mal que no lo ves, a un lado me puedes tener, y sigo aquí pensando en ti, y en todo lo que te di. Pues qué mal que no lo ves, a un lado me puedes tener, y sigo aquí pensando en ti, y en todo lo que te di. Pues qué mal que no lo ves, a un lado me puedes tener, y sigo aquí pensando en ti, y en todo lo que te di. Pues qué mal que no lo ves, a un lado me puedes tener, y sigo aquí pensando en ti, y en todo lo que te di. Pues qué mal que no lo ves, a un lado me puedes tener, y sigo aquí pensando en ti, y en todo lo que te di. Pues qué mal que no lo ves, a un lado me puedes tener, y sigo aquí pensando en ti, y sigo aquí pensando en ti. ¡Gracias!